Pero, yo te he retofado ¿En qué habíamos quedado? Yo te lo dije Te lo vertí, estima, girl Que no nos íbamos a llamar Mora, que lo vertí, estima, girl Vida, que no nos íbamos a llamar Viso, viso, chiso, llama, 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 su cama, llama, 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 semana, amas, ganas Te lo vertí, estima, girl Que no nos íbamos a llamar Mora, que lo vertí, estima, girl Vida, que no nos íbamos a llamar Te lo dije El negocio socio, J Balvin Te lo advertí a ti, my girl Que no nos íbamos a llamar Moral, que lo advertí a ti, my girl Vida, que no nos íbamos a llamar The business, J Balvin, man S.J. Balvin El negocio Suave, suave, suave Te lo dices Por si acaso, baby No te vuelvo a ver